Hola que tal mi gente, les saludo a Alex Isponti de Yo Soy, quiero enviar un saludo muy grande a Lima Show Perú, y quiero invitarles este 19 de Julio en el canazo de mi canal a Isponti, y vamos a ir a su venta de entrada en el ticket de One Minute. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor, los temas, yo te cuidaré, si lo acéptame. Gracias por ver el video.